Buenos días, quiero mostrarles el proyecto desde el mismo lugar en que lo dejé la última vez, porque es tiempo de mostrarles los avances. Recuerdan que en el video anterior les dije que estábamos haciendo la fachada. La fachada ya está lista, ya se hicieron los muros. Esta puerta quedó enorme, de 5 metros, y acá se ve todo el acceso al restaurante, las puertas metálicas. Estas puertas las reciclamos y arriba se incorporó como un fierro estriado que tiene la forma como si fuesen plantas. Mira, fue un relleno. Voy a buscar una alternativa económica porque ustedes comprenderán que estos muros tuvieron un costo bastante elevado. Entonces, imagínate, además el portón, además todo lo demás. Se recicló todas estas hojas que eran amarillas, se pintaron y arriba se hizo el relleno, que fue para complementar la altura de todo lo que diseñamos. Miras por el lado, ahí se ve que hay un espacio de luz, porque por ahí va a pasar un LED. Se ilumina la fachada y queda súper, súper cool. Te fijas, de aquí, desde el restaurante, se ve todo el proyecto de piso a cielo. Son 9 metros, 8 y tanto, casi 9. Y la idea es poder habitar también la fachada. Todo este proyecto, todo, 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 este proyecto del restaurante, lo vamos a tratar de sacar adelante lo antes posible, porque yo sé que muchos quieren venir a jugar los ricos platos que hay acá. Y la zona la vamos a dejar medio stand-by, pero operativa, porque vamos a tratar de vestir esto para una etapa inicial y después viene ese proceso de demolición de todo el volumen de atrás. Como hay que capitalizar también y hay que tratar de conseguir un poco de recursos y tratar de sacarle el potencial máximo a los metros cuadrados, entonces vamos a tratar de que en ese espacio se pueda empezar a utilizar, quizás vamos a utilizar juegos inflables para poder hacer eventos, cumpleaños, celebraciones, etc. Vamos a tratar de habilitarlo lo antes posible para que se pueda rentabilizar esa área. De manera provisoria, porque todavía estamos en faena, todavía nos falta instalar el piso, todavía nos falta ahí darle algo a la cocina, la escalera ya está más o menos funcionando para el segundo piso, pero todo el espacio, le falta estar habilitado, le falta la cocina, sobre todo la cocina, por ahora estamos utilizando la cocina de la cevichería, que está ahí atrás, vamos a subir al segundo piso para que puedan ver las vistas, porque una de las cosas bonitas que tiene este proyecto son las vistas y después tú puedes seguir subiendo, si estos son tres pisos. Pero por ejemplo, mira, ahí se ven las dunas de Ica, para allá está la huacachina, creo que para allá está la huacachina, si no me equivoco, porque igual me desoliento, y por acá están todas las parras de la Viña Vista Alegre, te fijas que ahí hay una persona que la está trabajando. Las parras están sin hojas, aquí les dicen que están calatas. Estamos en el proceso, el invierno, ya pronto en la primavera empiezan a salir las hojitas, y eso es lo bonito que tiene el restaurante, es que miren esta vista. Mira qué lindo, yo quería que todas estas vistas fueran del hotel, pero el hotel todavía está por allá, en esa zona, el hotel todavía no va a funcionar, porque la inversión es costosa y tiene que ser súper inteligente, porque cuando uno comienza un proyecto, no sabe bien cómo va a funcionar, porque nosotros podemos tener muchas ideas, podemos tener, no sé, qué va a funcionar por aquí, la gente va a caminar por acá, se va a acomodar acá, pero cuando los proyectos empiezan a habitar, eso pasa que tú te vas dando cuenta de que las personas van usando los espacios de una manera diferente a lo que tú pensabas. Entonces, este ejercicio es bueno y malo, porque no es muy bonito tener una Maya Rachel ahí, yo entiendo si tienes todo este espacio ya con las pérgolas y todo funcionando, no es tan bonito eso, pero la gente, los clientes, las mismas personas te van ayudando a financiar el proyecto, si al final esa es la clave, por supuesto, que si tú eres una persona millonaria y puedes desembolsar el dinero y hacerlo así rápido, puede que quedes un 70% o un 80% conforme, igual, de todas maneras en el futuro, vas a tener que hacer algún tipo de remodelación o algo, eso seguro que va a pasar, pero... Si haces esta estrategia, a veces puede ser difícil, complicada o cuesta irse adaptando, pero te va respondiendo algunas inquietudes a medida que se va avanzando el proyecto. Por ejemplo, yo me quedé en una zona que vamos a destinar a habitaciones tipo hostal, esa, que está ahí, y se fijan que ahí hay un tanque elevado ahí arriba, que tenemos que empezar a tapar porque los tanques elevados también es un tema estético que a mí nunca me ha gustado, eso es una de las cosas que a mí no me gusta de Perú, en verdad. No me gusta por el tema estético, porque si nos ponemos a pensar en el tema funcional, es bueno porque hay presión de agua, los tanques elevados también guardan agua, entonces en caso de que haya un corte, siempre hay almacenado una cantidad de litros, por lo tanto es algo positivo, es algo que, por ejemplo, en Chile ya no se hace, no se usa muy poco, quizás en zonas muy rurales, hay tanques elevados tipo noria, como se dice, pero ya casi eso no se utiliza, sin embargo, cuando hay cortes de agua, todos sin agua y sin agua nomás, en cambio acá si hay un corte de agua, por último tú tienes el tanque elevado con alguna reserva para salvar un poco, ¿no? Lo que sí me pasó en este proyecto es que, si se fijan, todavía no tenemos hecho la parte del agua caliente, y la verdad es que eso... Uno de los grandes desafíos para mí, no lo debo negar y lo tengo que contar, hace mucho tiempo que no vivía el proceso de las duchas de agua fría, de verdad que yo antes me sentía, ya tenía ganas de meterme en esas duchas que son de hielo, para sentirme más fuerte, más resistente, para aguantar el frío y todo eso, pero había olvidado lo que significaba ese sacrificio, porque en las mañanas en Ica, en el invierno, hace mucho frío, mira si yo estoy con parca, en pleno Ica, ni que hace calor, pero para mí no tengo ese cuerpo, entonces hay que también pensar en los extranjeros, por lo tanto, una de las juiciencias yo creo que tenemos que llevar a cabo pronto, ojalá de aquí a un mes, es que este proyecto, al menos en la zona del hospedaje que ya queremos abrir... ¡Ay! Tenga agua caliente, por favor, ¡por favor! En esta zona una baranda sencilla, que no está mal, me gusta, que tiene este borde dorado, no sé qué opinan ustedes, pero igual da una sensación como de elegancia quizás, para un quinceañero, puede ser, pero quizás podría ser algo más estético, por eso que a mí me gustaba la idea. Las barandas sean como ese portón que está ahí, quizás deberíamos trabajar esa estética, porque ¿sabes qué? Es económica y se ve bonita, es como que fuesen ramas, ¿te fijas? Entonces quizás, por ahora, las barandas en ese sentido quedarían súper bien, sin embargo, a mí me encantan las barandas de vidrio, pero hay que entender que los proyectos tienen procesos de madurez y desarrollo, este es un proyecto joven, este es un proyecto bebé, que está recién naciendo, que está aprendiendo a caminar, y en ese momento uno tiene que ir poco a poco, ¿cierto? Es como un auto, tu primer auto no tiene que ser un Ferrari, pero en el futuro quizás sí. Mostrarles algo que a mí me dejó sorprendida, porque finalmente estoy tratando de ser consultora de este proyecto, y quiero tratar de resolver algunas cosas, y me impacta que la arquitectura o los arquitectos en algún momento hayan hecho una cocina, perdonen el desorden, ¿eh? Pero que aquí no se ha trabajado nunca, yo todavía no empiezo acá, pero mira, esto, esto que está aquí, es la cocina de este tremendo volumen. Yo de verdad quedé un poco molesta con los colegas que alguna vez diseñaron este proyecto en su etapa inicial, porque de verdad esto es una locura, es una ridiculez, y me enoja porque aquí hay dinero invertido. Este es un proyecto que ha costado y se entiende, no se trata de si yo tengo o no dinero, se trata de que construir este tipo de edificios son un esfuerzo, yo lo sé porque yo lo he hecho. Entonces, cuando ven con esta cocina me molesta, porque los arquitectos se supone que tienen experiencia, imagínate la tremenda edificación que se hizo para construir una cocina de este tipo, siendo que Perú es un país con cultura gastronómica, y los arquitectos siempre tienen que saber la importancia del espacio de la cocina. Para mí, si yo tuviese que usar este espacio, lo usaría solo para que el personal se cambie de ropa. Así de crítica voy a ser, porque me molestó mucho ver este espacio tan reducido y tan pequeño considerando el volumen del edificio. O sea, de verdad, de verdad, esto para mí es un desafío, porque todo este volumen que está aquí es estructural, salvo lo que hay debajo de la ventana. Entonces yo podría hacer un corte aquí, un corte acá, y ampliarme hacia afuera. Esto afuera de esa ventana, tengo este mango, que yo creo que voy a tener que sacrificar, porque yo necesito esta área completa para la cocina, más ese espacio, y aún así voy a quedar chica. Entonces esta cocina va a tener que ser una cocina de dos pisos, porque además las personas, los mozos, garzones, como se dice en Chile, tienen que ir a atender y no van a estar subiendo por la escalera que les mostré recién. Tiene que haber una escalera secundaria, segundamente vamos a tener que subir los platos con algún alzador. Entonces eso me molestó mucho, porque un arquitecto no puede cometer este tipo de errores. Este tipo de errores generan pérdidas. Y eso no puede pasar con un cliente jamás. Uno siempre tiene que respetar al cliente y el cliente te contrata para que tú hagas negocio, para que tú hagas dinero. No se trata de hacer solo arquitectura. Se trata de que lo que a ti te pagan como arquitecto se tiene que recuperar de cierta forma, porque al arquitecto no se le contrata, porque sí, en el arquitecto una persona invierte. Porque es caro. Yo lo sé, es caro. Pero si van a invertir en un arquitecto, que el arquitecto al menos haga que su dinero valga. Y es lo que pasó aquí. Esto es de verdad una ridícula. Así de crítica voy a hacer. Pero para mí, un desafío. Nada más que decir. ¿Seguimos? Por ahora vamos a caminar por esta zona, porque como les mostré recién la cocina, tengo un problema de espacio. Entonces necesito almacenar mercadería, cajas, cosas, elementos, bodega. En el fondo necesito una bodega para guardar platos, para guardar un montón de cosas que se usan en los restaurantes, en los hoteles. Imagínate la cantidad de sábanas. Todas esas cosas que hay que guardar. Entonces hay que hacer un espacio para poder guardar bodega. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Este espacio, que estaba medio abandonado, ya lo dejamos limpio, porque estaba sucio, sucio. Ahí hay que poner las ventanas, porque en realidad mucho no hay que hacer acá. Esto era lo antiguo que había. Entonces esa puerta la vamos a tener que cambiar por una puerta firme. Y todo este espacio lo vamos a utilizar para almacenaje, porque hoy está perdido. Y lo necesitamos. Lo necesitamos. Por aquí hay otras zonas que pueden ser como más de seguridad, donde se pueden guardar otro tipo de elementos. Y ya está. Y ya está. Trabajar en una cocina no solamente es trabajar en la cocina, sino que también hay que hacer una zona de bodega, una zona de guardar las cajas de bebida. Imagínense el espacio que guardan las cajas de bebida. Y aquí está la A, la estructura grande. Yo aquí quería hacer un escenario, como decir, mira la sensación rica de estar acá abajo. Es que la estructura igual es una locura ver todas estas diagonales y ver esas uniones. Es bonito. Entonces, esto se supone que en algún momento se va a derribar, pero mira cómo está. Así como está, lo podemos usar por ahora. El piso está en buen estado. Está solo sucio, pero las palmetas están bien. Ahí tenemos una barra para poder hacer unos coctelitos. Por aquí hay un baño que podría ser, no sé si baño de personal o baño de público. Es algo que deberíamos conversarlo. ¿Se fijan? Que tiene para hacer baño público. Hay que rehabilitarlo. Estos cerámicos a mí no me gustan, pero no nos podemos dar el lujo. Estos no me gustan. Pero no nos podemos dar el lujo de estarlos cambiando. Entonces sería bueno darle una mano de pintura a todo. Hoy día hay pinturas que son para pintar sobre el cerámico y quedan bastante bien. Y si no tienen pinturas para pintar sobre el cerámico, el esmalte sintético en varias capas queda perfecto. Otro baño. Por aquí hay otras áreas que son pequeñas, pero que se pueden utilizar. Esta es la zona del escenario. Está buena. Tengo del escenario por acá una escalera y un espacio abierto. Todo abierto. Ahí todavía nos quedan algunas plantitas que tenemos que ir a plantar. Y acá la playa. ¿Por qué hay que hacer la playa? Porque al otro lado está la piscina. Entonces, como esto no lo vamos a construir todavía, necesitamos que tenga espacio. Entonces, por ahí yo dejé trazado la zona donde están esas cámaras para transformarlo en un cuarto de bomba. Ver la posibilidad de poner ahí un generador o puede ser un kiosquito para vender cosas. Y yo dibujé acá una cancha para jugar al volei o al tenis, pero que ocupa gran espacio y quizás no es muy rentable, pero esto cuesta 100 dólares máximo la inversión con una cama de arena que ahí está el costo. Pero, lo que estábamos pensando es que quizás podría ser más rentable este espacio. Tenemos toboganes inflables, cosas de cumpleaños, de celebraciones, de niños, porque la piscina va a traer muchos niños en el día, pero en la noche la idea es que también este negocio siga funcionando. Entonces, si en las playas hay tantos inflables y es un negocio y cuesta ganarse esas administraciones, esas concesiones, es porque realmente el negocio es bueno, por lo tanto, vamos a ver cuánto cuesta la inversión de tener aquí unos inflables, unos toboganes, unas cosas de niños para que se haga caja, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es hacer caja, necesitamos hacer negocio y eso podría ser una muy buena opción para esta temporada de verano que ya no nos queda nada. En cuatro meses esto tiene que estar full operando al máximo. La cevichería yo ya se las mostré que vendría siendo la zona de la piscina, ahí ya plantamos algunos cipreses, están guaguitas, pero la idea es que esto crezca y para que nadie se vaya a caer es importante poner ladrillos alrededor para que se hagan las jardineras y también es muy importante que esos perfiles metálicos que los dejamos ahí se transformen pronto en un muro verde, ahí hay que poner solamente madera cruzada o yo uso metalcón o acero galvanizado como quieran mencionar y empezar a colgar las plantas para que eso se transforme en un muro verde es como un pendiente que nos quedó y la piscina es tan grande por aquí es más baja por allá más profunda y la cevichería antes era más pequeña había mesas pero nadie se sentaba al interior entonces lo que hicimos fue sacar la barra correrla hacia afuera la sacamos y ahora ya no se pueden poner mesas pero sí quedó el espacio más grande entonces el área de producción idealmente tiene que quedar en esa zona de ahí y el área de los platos acá cocina caliente vuelta de la cevichería se encuentra la zona del hostal pero antes de eso idealmente como tenemos que ampliar la cocina del restaurante que está aquí de este enorme restaurante tenemos que ampliarla también acá tenemos que trabajar en una pollería porque en este lugar es que se prueben todos los sabores de Perú y eso consiste en ceviche pollo a la brasa restaurantes de autor restaurant criollo es mucho lo que tenemos que hacer acá para poder hacer que las personas conozcan el Perú en una sola oportunidad estando en Ica porque la idea de aquí es hospedarte que puedas comer rico ceviche criollo pollo a la brasa todo y te vayas con esa experiencia de haber conocido Perú en un solo lugar a este lado estamos trabajando en la primera parte del hotel que yo creo que este va a ser un hotel tres estrellas puede ser o dos estrellas donde vamos a tratar de igualar a Pandora a Pandora es el mundo de los avatar vieron la película avatar la idea es que aquí podamos crear Pandora y tratemos de destacar la naturaleza de Perú entonces ya se empezó a incorporar la paisajista ya empezó a incorporar las plantas porque estas cañas eran residuos estaban para la basura y ahora se están incorporando para hacer este Skyline mira si te fijas está perfecto para poner parras y da esa sensación del marco ahí atrás que contrasta allá al fondo están trabajando en una pérgola que ya está comenzando y está quedando bellísima aquí vamos a poner un jacuzzi para que todos los que vengan de la Huacachina puedan aquí descansar con el jacuzzi darse un masaje y luego las habitaciones aquí ya está listo el peldaño de la pérgola al número 1 y ya van a empezar a presentar a ver cómo se ve uy ya estoy ansiosa lo vamos a ver amigos los voy a dejar volveremos en otra oportunidad no me extrañen no me extrañen volveré eso ya voy con mi mochila saliendo del proyecto y vengan a conocer esta cevichería que es tan rica los dejo adiós proyecto un abrazo a todos gracias